Vamos a bailar movilitas a todo mundo yendo de la pisa Así es que vamos a gozar de esta persona en esta noche ¡Suelta la lancito! 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 1, 2, 3, bailando 1, 2, 3, bailando 1, 2, 3, bailando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!